Muy buenos días para todos. Qué hermoso poder iniciar la mañana reconociéndonos en este ambiente de oración y admirando la obra de Dios, la obra de la creación. Nuestra diócesis de Duitama Sogamoso está realizando en cada una de las vicarías, en cada una de las parroquias, la visita de San José. Estoy acompañando o he acompañado a la vicaría de San Francisco de Asís y hoy la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria ha hecho entrega o hace entrega de la imagen peregrina de San José a la parroquia de la Santísima Trinidad de Paz de Río. Su párroco, el Padre Flaminio, ha hecho la entrega al Padre Robinson Aparicio y durante estos días esta imagen estará allí en esta parroquia. Pero esta experiencia, esta peregrinación se está llevando a cabo en las diversas parroquias, en las diversas vicarías de nuestra diócesis. Qué hermoso poder animar nuestras comunidades con estas actividades. Por eso le damos gracias a Dios. Y el video que estamos viendo es precisamente de la entrega de San José, la recepción por parte de la parroquia Santísima Trinidad. Agradezco a Monseñor Isabel Bacarramírez, al Padre Flaminio Herrera, a esta comunidad de Nuestra Señora de la Candelaria de Socha hacernos esta entrega oficial de esta imagen peregrina de San José que como estos días hemos venido motivando en nuestra hermana parroquia de la Santísima Trinidad de Paz de Río ya a partir de este momento lo tenemos en custodia para poder consagrar nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hogares de Paz de Río, también de Colombia y del mundo. Por eso nos alegra mucho, Monseñor, su presencia en nuestra vicaría. Agradecer a mis hermanos sacerdotes y a la comunidad de Paz de Río que nos hemos trasladado a este lugar para recibir esta bendición especial de San José. Esperamos a partir de este momento y hasta de hoy en ocho días tener esa fortuna de ser bendecidos por San José y de poder unir más nuestras familias, acercar más nuestras familias a nuestra amada iglesia. Por eso, como parroco de Paz de Río, me alegra mucho y recibir esta imagen represente para nosotros la fortaleza, el consuelo y la presencia de San José en medio de nosotros. ¡Que viva San José! ¡Muchas gracias! Que nuestro día sea protegido y amparado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos!